para aquellos que están a punto de venir al mundo, para que podamos forjar como humanos un mundo lleno de amor para cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está el señor? ¡Buen día! Estamos saliendo directo para Buenos Aires. Buen día Siempre tenemos que fortalecer nuestros flores, nuestra cultura Ahora estamos haciendo nuestra promoción a nuestra virgencita del socavón Que es la reina de Oruro y de todo el país Siempre dando fuerza y valor a nuestro carnaval Y siempre fortalecer nuestras tradiciones La morenada zona norte, la primera del mundo y nuestro carnaval también ¿Cuántos años sientes? 105 años hemos cumplido Pero seguimos con fuerza y valor Para levantar en alto nuestro folclore Y el mejor del mundo que es Oruro, Bolivia Saludos a Radio de Integración, Buenos Aires Para Buenos Aires Saludos a Cristo, que es la Casa del Folclore Para Buenos Aires Desde Bolivia Para el mundo Así es como debe ser Para todo el mundo Gracias, muy amable señor Bien, estamos con la morenada Morenada zona norte, la primera morenada acá Ya haciendo su ingreso en este último convite acá en Buenos Aires En Oruro, Bolivia Está lloviendo señores Pese a la lluvia, bueno Acá en Oruro no para la lluvia, sigue la lluvia Momentos para Como ustedes pueden ver, el piso está hecho en barreal Pero la entrada tiene que continuar El último convite señores, una previa para lo que va a ser el carnaval El próximo fin de semana acá en Oruro, capital folclórica de Bolivia Un saludito, un saludito a Buenos Aires Buenos Aires, bienvenidos a Bolivia Bien, seguimos, seguimos señores acá Las chalitas Un saludito, un saludito a Buenos Aires Un saludito, un saludito a Buenos Aires ¡Gracias! Estamos saliendo en vivo para Buenos Aires Un saludito Muy buenos días a toda la gente de Buenos Aires Un saludo especial de aquí de Oruro, Bolivia Gracias, ¿de qué tal es tu nombre? Andrea Gareca ¿Bloque? Bloque Elegancia Gracias Estamos saliendo en directo a Buenos Aires ¿Tu nombre, bloque? Mi nombre es Elizabeth Mier Mi bloque es el bloque Elegancia de la Morenada Zona Norte, la primera morenada del mundo El centenario Saludos a Buenos Aires Y visítenos, no saben la magnitud de este carnaval Van a ver que no se van a sepantir ¡Felicidades! Te quedo muy agradecido, gracias ¿Qué distancia que hay entre bloque y bloque? No tiene que caminar un estrecho largo, che Bueno, no tendría que haber estos braches Estos braches de bloque a bloque Pero bueno, las hay Me imagino que por la banda Porque cada bloque tiene su banda Es impresionante Como Cada bloque es grandísimo También no son No son bloque de 30 personas Sino son de mucho más Al menos Pero no se pensaron Saludos al года Estamos saliendo en vivo Buenos Aires Tu nombre bloque Bloque predilecta Mi nombre es Jessica Un beso para todos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo en directo a Buenos Aires Por eclíptico La Casa de Folclore Tu nombre... Mi nombre es Lilian Mando un saludo a Buenos Aires Y obviamente les hago una invitación A que puedan venir al Carnaval de Oruro Aún están a tiempo Obviamente siempre por la Virgencita Hago una invitación Están a tiempo todavía Vengan un saludo muy grande Besos Muchísimas gracias Señor buenos días Estamos saliendo en directo a Buenos Aires Por la Casa de Folclore Un saludito a Buenos Aires Un saludo y un abrazo A los hermanos que están en Buenos Aires Aquí disfrutando en la tierra del pagador Del mejor carnaval del mundo Muchas gracias Dígame por qué la cinta negra Ha fallecido uno de nuestros componentes Es un homenaje a él A su vida A su trabajo Y a su baile Muchísimas gracias Muy agradecido Hay unos baches tremendos Si hay que caminar Bueno pero Por la banda Si no cuando están unidos Se mezcla la música Y uno no sabe lo que es bailar Lo digo por experiencia Porque yo también Lo baile Cuando las bandas están cerca Se es un poco Incómodo Ahí viene otro bloquecito Con ponchos celestes Señor buenos días Señor buenos días Estamos saliendo en vivo En Buenos Aires Por Eclíptico La Casa de Folclore Saluditos a Buenos Aires Por favor Especial a nuestros hermanos Buenos Aires Argentina Hermanos de nuestros hermanos La primera morenada del mundo Morenada centenaria Zona norte Somos ya más de 100 años de trayectoria Señores En el carnaval de Oruro Ese es especial a todos los residentes Bolivianos A nuestros hermanos Quedan cordialmente invitados Al mejor majestuoso carnaval del mundo Señores ¡Vamos! ¡Vamos! Dos minutos gente Y estamos con otra fraternidad Por favor